En mi último video sobre GTA Liberty City Stories hablamos de la peculiar versión para móviles, que Eroxtra sacó oficialmente el año pasado, ya que la versión original del 2015 fue retirada de la Play Store por problemas de compatibilidad con dispositivos Android. Sin embargo, lo verdaderamente curioso es que en los comentarios se armó un debate en el que muchos defendían su respectiva forma favorita de jugar, lo cual es completamente respetable. Sin embargo, me pareció interesante echarle un vistazo a todas las versiones disponibles de este juego, las cuales la verdad no son muchas que digamos. Sin embargo, desafortunadamente al ser este el juego menos valorado y reconocido a diferencia de otras entregas, muy seguramente no conoces cómo se ve esta entrega en otros dispositivos, por lo que el día de hoy voy a continuar con una vieja sección del canal, en la que comparamos diferentes versiones de un mismo juego, con el fin de encontrar características que puedan destacar, además de también analizar las posibles ventajas y desventajas que presenta cada respectiva versión. Y de esta forma, analizar de una forma objetiva cada una de las características de las respectivas versiones, para llegar a la conclusión de saber cuál es la mejor forma de jugar alguna versión. Por lo que sin más por agregar, comencemos. Y bueno, lo más lógico sería iniciar por la versión que, por así decirlo, lo comenzó todo. Y es ni más ni menos que la mítica versión de PSP, la cual salió originalmente el 24 de octubre del 2005. Y bueno, el mero hecho de haber sacado un juego en 3D con un mapa de un tamaño considerable en una portátil como la PSP fue todo un logro muy respetable en su época, ya que los juegos portátiles de esos tiempos no eran realmente sorprendentes. Sin embargo, esta gran entrega nos sorprende con una duración más que aceptable, a pesar de ser uno de los GTA con la campaña más corta. Sin embargo, no le quitan nada a otras campañas del universo 3D. Y hablando de apartados técnicos, el juego se juega en una resolución nativa de 480 x 272 píxeles en la pantalla de la PSP, lo cual no está mal para una consola portátil de 2005. Haciendo que se vea de una manera muy amplia y colorida, teniendo la posibilidad de disfrutar esta joya sin problemas de manera completamente portátil. En cuanto a los FPS, el GTA Liberty City Stories en PSP tiende a funcionar en una tasa de FPS variable, pero hay que tenerle paciencia, porque estamos hablando de una consola portátil, pero generalmente se mantiene alrededor de los 30 FPS, proporcionando una experiencia de juego fluida y satisfactoria en la plataforma portátil. Pero hablando del contenido de esta versión, aunque ustedes no lo crean, la versión de PSP cuenta con características completamente exclusivas, que no aparecen en ninguna otra versión posterior a esta, como por ejemplo destacando el peculiar modo multijugador con el que esta versión cuenta. Así es, aunque ustedes no lo crean, en 2005 ya existía un apartado multijugador para el GTA, pero obviamente muy limitado, y no tenía nada que ver con el multijugador de GTA V o el del GTA San Andreas. Siendo esta una versión más simplificada, que dependía completamente del puerto One Land de la PSP, haciendo que de entrada tuvieras que estar prácticamente al lado de tu amigo con el que estuvieras jugando. Así como también tener que estar conectados a la misma red WiFi. Y bueno, como seguramente nadie jugó este primitivo modo multijugador, seguramente se preguntarán qué modalidades de juego tenía esta versión. Y pues haciendo una breve investigación, pude descubrir que entre los modos de juego que incluía, se encontraba uno de echar carreritas con tu amigo, súper básico, en el que puedes reventarte a tiros, pero a pesar de que estés ahí acribillando a tu amigo, ninguno de los dos les pasará absolutamente nada. Siendo algo muy decepcionante. También está la tradicional partida muerte por equipos, la cual es un clásico y sigue presente en muchos juegos multijugador actuales. Y por último, un curioso modo de juego en el que te permite crear una pequeña misión, obviamente con condiciones y características muy limitadas, pero por lo menos desde esa época podíamos ver las intenciones que tenía Rockstar Games en crear un modo multijugador con creaciones de misiones, al más por estilo de GTA V, donde la comunidad crea sus misiones todas raras. Pero todo esto ocurriendo en 2005, 8 años antes de la salida del online del GTA V. Otra característica que destaca en la versión de PSP es que es la única que tiene un soporte de mods creados por la comunidad. Aunque bueno, hay que tener en cuenta que estos mods están muy limitados, al estar bajo las condiciones de la PSP, que si bien era una máquina tremenda en su época, aún así era considerablemente menos potente que la PlayStation 2. Esto provocando que los pocos mods que existían eran únicamente de cosas muy básicas, como el menú de trampas, que nos permitía spawnear objetos únicos, como helicópteros y armas raras como el gas lagrimógeno. Pero también nos permitía realizar cosas un poco más random, como volar, atravesar lugares inaccesibles y también inundar la ciudad. No sé para qué o por qué, pero podías hacerlo. Básicamente ese sería todo el contenido exclusivo con el que cuenta esta versión de PSP, teniendo una que otra diferencia mínima en cuanto a la paleta de colores y los Easter Eggs que podemos encontrar. Pero eso lo veremos a detalle más adelante. Continuando con la siguiente versión, cronológicamente seguiría la versión de PlayStation 2. Pero bueno, el GTA Liberty City Stories para PlayStation 2 es una versión adaptada del juego original, lanzado para PSP. Y bueno, siendo honestos, yo creo que Rockstar Games solo sacó esta versión literalmente porque podía y porque quería. Ya que para ser honestos, esta versión no destaca en absolutamente nada comparándola con la versión de PSP, que por lo menos destacaba en su catálogo. Y de hecho, considero que esta versión queda muy mal parada dentro de la misma consola, porque podemos acceder a juegos que objetivamente son mucho más completos que esta entrega. Pero eso ya es tema para otro video. Regresando a lo que nos compete, en esta versión de PlayStation 2 el juego se ejecuta a una resolución de 480p. Compatible en televisores con modos progresivos. Haciendo que se vea considerablemente mejor que la versión de PSP con una mayor nitidez. Y aunque esta versión es una adaptación de la de PSP, se realizaron mejoras en los gráficos para aprovechar la potencia de la PlayStation 2. Haciendo que los modelos de personajes y los entornos se vean más detallados y mejorados en comparación a la versión portátil. Sin embargo, estos tenían una paleta de colores más fría y con tonos un poco opacos. Como si este se tratara del GTA IV. Algo que me parece sumamente curioso. Pero en cuanto a los FPS, el juego generalmente se mantiene alrededor de los 30, proporcionando una experiencia de juego fluida y estable en la consola. Sin embargo, estas pruebas las realicé en una PS3 emulando una PS2, ya que desafortunadamente no tengo una PS2. Pero bueno, seguramente al estar emulando el juego y no correrlo de forma nativa, me armó un poco el rendimiento de esta versión. Sin embargo, a diferencia de la versión de PSP, que contaba con modos multijugador, la versión de PS2 eliminó esta función, por razones completamente desconocidas. Pero puedo teorizar que esto ocurrió principalmente porque los modos multijugador todavía no eran comunes en las consolas de esa época. Dejando estas funciones únicamente a juegos de PC y consolas portátiles. Por lo que esta versión de PS2 decidió enfocarse en la experiencia de un solo jugador. Algo que era muy común en aquella época. Y pues básicamente esto sería todo por la versión de PS2. La cual, como les dije, no destaca en casi nada. Salvo como pequeña curiosidad, el mítico misterio del callejón. El cual cuenta con una diferencia mínima en la versión de PS2. Pero bueno, siendo honestos, esto es completamente irrelevante. Antes de continuar, meteré la versión de Android y la versión iOS en el mismo apartado. Ya que prácticamente las dos versiones son exactamente lo mismo. Solo que una versión se corre en un celular calidad-precio y el otro lo corre una madre toda sobrevalor. Y es ni más ni menos que la versión mobile. La cual, como les acabo de contar, todas son exactamente lo mismo. Ya que esta versión mobile tuvo múltiples lanzamientos. Principalmente para adaptarse a las actualizaciones que fueron saliendo de los respectivos dispositivos móviles. Teniendo como primer lanzamiento la versión de iOS lanzada el 17 de diciembre del 2015. En conmemoración por su aniversario de 10 años. Y posteriormente sacando una versión para Android el 11 de febrero del 2016. Sin embargo, esta versión tuvo un relanzamiento en 2023. Ya que fue actualizada para mejorar la compatibilidad con sistemas operativos más modernos. Además de incluir la posibilidad de probar este juego durante media hora de manera completamente gratuita. Algo que se agradece de manera considerable. Sin embargo, te dan la opción de volver a jugar este juego de forma completamente gratuita si es que te suscribes al GTA Plus. Además de que también te permiten jugar al GTA Chinatown Wars y te dan beneficios exclusivos en GTA Online. Algo que honestamente no me interesa. Y bueno, también para ser honestos, la versión de Android tampoco no destaca en nada realmente. Ya que es exactamente la misma versión de PSP. Solo que teniendo un pequeño lavado de cara en cuanto a texturas. Ya que finalmente de manera oficial tenemos soporte a la resolución de 1080p y 60 FPS. Pero esto dependerá completa y exclusivamente de la potencia de tu dispositivo. Sin embargo, no quita el hecho de que es una versión completamente portátil. Contando con todas las ventajas que eso implica. Como los controles adaptados para pantallas táctiles. Siendo esta una característica exclusiva de esta versión. Además de contar con la posibilidad de adaptar cualquier mando inalámbrico. Que sea compatible con dispositivos Android mediante conexión Bluetooth. Haciendo que esta versión tenga varias formas de jugarlas según la manera en la que más te acomodes. Haciendo que tenga varios puntos a su favor. Pero bueno, hasta aquí llegan las versiones que fueron lanzadas de manera oficial por Rockstar Games. Sin embargo, gracias a la increíble comunidad modder de GTA, contamos con ports no oficiales de este juegazo. Pero para PC. Contando específicamente con dos versiones. Una realizada teniendo como base el GTA San Andreas y otra teniendo como base el GTA Vice City. Pero bueno, hablando cronológicamente, la primera versión realizada fue la que tenía como base el GTA San Andreas. Y esta peculiar versión fue realizada aproximadamente entre 2011 y 2013. Pero desafortunadamente cuando quise buscar esta versión para probarla en el video, me fue completamente imposible conseguirla. Ya que aparentemente los links que encontraba estaban caídos. Ya que la gran mayoría de videos que compartían en esta versión eran muy antiguos. Y bueno, no quiero alarmar a nadie, pero posiblemente estemos ante un caso de Lost Media. Sin embargo, estoy seguro que debe haber por ahí algún link que incluya esta peculiar versión. Sin embargo, aún conservo en otra cuenta de YouTube unos gameplays que hice de esta versión hace 10 años. Y afortunadamente, logré captar cosas muy curiosas que vale la pena mencionar. Pero bueno, como pueden darse cuenta, la calidad de la grabación es completamente precaria y el juego me iba como a unos 5 FPS. Pero bueno, fue más que suficiente para lograr resaltar algunos detalles. Por ejemplo, al ser esta una versión realizada con base en el GTA San Andreas, Tony Cipriani es capaz de nadar. Otra característica que aparentemente se logró importar del GTA San Andreas al GTA Liberty City Stories era la capacidad de modificar la apariencia de Tony. Ya que en el gameplay que grabé hace 10 años, en un punto se pueden ver las estadísticas de Tony. Y en estas estadísticas podemos ver que se puede modificar su gordura, su fuerza y su resistencia. Sin embargo, no se me ocurrió aplicar algún truco o algo que pudiera alterar esto. Pero bueno, hablando de trucos, curiosamente era capaz de utilizar el truco del jetpack sin la necesidad de pasarme las misiones. Ah, claro, y con respecto a las misiones, honestamente no estoy seguro al 100%, y mi yo de hace 10 años no lo menciono en el gameplay, pero si no me equivoco, el modo historia no estaba completo, teniendo únicamente solo las 10 primeras misiones. Además de tener cinemáticas un tanto extrañas donde a los personajes aparentemente la ropa les queda muy grande. Pero bueno, como les digo, no estoy muy seguro que digamos de esto. Pero bueno, aproximadamente durante los años 2019 y 2020, entre la comunidad de GTA empezó a circular otra versión del GTA Liberty City Stories para PC. Pero esta era mucho más fiel a la versión de PSP, pero está siendo realizada teniendo como base el GTA Vice City Clásico. Y bueno, la diferencia es abismal, ya que definitivamente esta versión no le pide nada a la versión de PSP. Y de hecho me atrevería a decir que es la versión que mejor se ve de todas, ya que alcanza una nitidez completamente única. Siendo esto quizá lo más cercano a un remaster. Y honestamente si sacaran una versión para PlayStation 5 me gustaría que fuese esta. En cuanto al contenido, como les digo no destaca la gran cosa, ya que es un port completamente fiel a la versión de PSP. Pero aún así es muy interesante de ver, ya que hay detalles que no logré investigar por cuestiones de tiempo. Pero si les gustaría que realizara un video analizando de manera minuciosa esta versión, por favor apoyen este video. Así como han apoyado los anteriores videos de GTA Liberty City Stories, para que siga trayendo esta entrega al canal de manera constante. Pero bueno, antes de terminar el video, me gustaría agregar unas pequeñas menciones honoríficas. Que como ustedes podrán imaginar, no aportan en nada. Ya que fueron hechas en base a versiones ya mencionadas en este video. Pero bueno, empezando con el orden cronológico, me gustaría mencionar la versión de PlayStation 2 Classics. La cual es simplemente un port de PS2 que PlayStation lanzó de manera oficial para la PS3. El 2 de abril del 2013. Tremenda estafa en mi opinión. Pero bueno, por lo poco que puedo investigar, esta versión es literalmente la de PlayStation 2. Siene ejecutada en una PlayStation 3 con nulo contenido nuevo. Nula mejora gráfica. Y además de que tampoco incluyen trofeos o ningún otro editamento. Y para finalizar también me gustaría hablar de la otra versión que puede ejecutarse en la PlayStation Vita. La cual es simplemente la versión de PSP, pero reescalada a la resolución de la PlayStation Vita. La cual no está mal, pero a fin de cuentas, sigue siendo la misma versión de PSP, pero emulada en un PS Vita. Y bueno, esas son todas las versiones que encontré de este juego. Curiosamente no existe ninguna versión para Xbox. Por lo que podemos decir que en su tiempo, este juego fue exclusivo de PlayStation. Y bueno, contestando a la pregunta. ¿Cuál es la mejor versión del GTA Liberty City Stories? En mi opinión, la mejor versión es la de PSP. Ya que es la versión original, es la más completa. Además de tener un soporte de mods considerablemente limitado. Pero bueno, de que existen, existen los mods. Además de que el emulador de PSP es sumamente eficiente. Permitiendo ser jugado en PCs humildes y en teléfonos de gama media. Sin embargo, es muy evidente que en mi comunidad es muy popular la versión móvil. Lo cual es completamente respetable. Pero bueno, espero que hayas disfrutado este video. Te recuerdo que si te gustaría que hablara de la versión de PC a mayor profundidad. No olvides dejármelo en los comentarios. Y también apoyar este video para que siga considerando hacer más videos de esta increíble entrega. Pero hey, ¿ya viste estos videos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!